Hola que tal, bienvenido a un nuevo capitulo del canal Simonuca con Mosca En esta ocasión voy a hacer un review de la cocinilla MSR Whisperlite Esta es la versión antigua, llevaba harto tiempo en el mercado Bueno, ese es el estuche en que viene Viene la cocinilla La bomba Y traemos un par de cosas más que son un windscreen Y una herramienta, se le puede hacer mantenimiento en terreno Yo además compré un kit de mantenimiento Aparte, pero no lo usaba mucho, lo importante si Como ven acá, trae unas cuantas herramientas Con esa herramienta se puede desarmar completa Estamos en estos momentos a unos 4500, 4800 metros sobre el nivel del mar Como pueden ver estoy en plena montaña Acampando Y aprovechando de hacer un review De esta cocinilla que me ha salvado en muchas situaciones La ventaja Es que uno es liviana Dos Aguanta distintos tipos de combustible Ya sea benzina blanca, parafina O benzina hasta 93 octano Lamentablemente no soporta petróleo Pero en todos los lugares que he estado Que no son muchos Pero en Argentina, Estados Unidos, Canadá Y acá en Chile Lo que le he puesto Me ha funcionado Porque no en todas partes se encuentran cosas Acá en Chile parafina o benzina blanca Y en Argentina igual Pero en otros países como Canadá y Estados Unidos Las tiendas venden combustible especial para esta cocinilla La cocinilla por si sola no sirve Hay que comprar además Una botella Como la que ven ahí Para transportar combustible Es importante que lo diga Hay algunas marcas de alternativas Esta es original Pero es lo que más es Marcas de alternativas que le sirven Hay más grandes Y hay más chicas Con una botella de esta Cocinando dos veces al día Debe durar alrededor de 5 días Dependiendo de las temperaturas obvios Ahora os voy a mostrar Como armarla Antes de poner la bomba Me gusta limpiar Limpiar bien Para no le vaya a entrar tierra Y no se vaya a tapar Sin embargo una de las ventajas de esta cocinilla Es que Dentro de El mismo Sistema que adentro Por aquí abajo Si uno saca esta tapa Se sale Tiene un sistema para Con una aguja Para auto limpiar El jet Que hace que El combustible Salga Nebulizado Para prender esto Pero Nunca está de más A mi me gusta Cuidar bien mis cosas Y hacer las cosas Como corresponde Entonces se saca la tapa Se introduce la bomba Esta bomba lo que hace es bombear Aire dentro De la cocinilla Para generar presión Y hacer que De esa manera el combustible Salga a través de la boca Hay que bombear unas cuantas veces Si esta muy llena la botella Serán unas 30 40 bombeos Si esta mas o menos vacio Un poquito mas Y así sucesivamente Tengo dos de estas cocinillas Quería comentarle solamente Que este es el modelo antiguo Y el modelo antiguo Me gusta mas la bomba Porque La goma que tiene acá adentro Bueno El sistema para Meter aire Es de cuero Y en las nuevas Esta viniendo De goma De todas formas En Ebay Etc Venden todas las respuestas No son muy caros Incluso Venden las respuestas De los anillos de goma Acá Que se empiezan a Quebrajar Venden de todo Para estas cuestiones Esta cocinilla Debe tener No se Me la había comprado El 94 Por ahí Así que tiene 6 612 22 años Para que vean lo buena que es Y por eso Me compre una Porque cuando fui a Estados Unidos Una vez Se me olvidó llevarla Y me compre La misma Así de satisfecho estoy Bueno Ya que terminé De bombear Lo que tengo que hacer Como pueden ver Acá Estas patitas se abren Y con eso me queda Una base Y esta parte de aquí Se introduce En ese orificio Y esto metálico Se pasa hacia atrás Y se fija Aquí atrás En estos momentos Corre bastante viento Por lo tanto Le voy a poner el windshield No siempre se lo pongo Trae además Un reflector Para poner abajo Ese reflector Aumenta bastante La cantidad De calor Que se proyecta Contra el utensilio Que estamos usando Para calentar Y si estamos Hidiendo agua Acelera bastante El proceso Así que lo vamos a utilizar Esto es de una nueva Porque las antiguas Usualmente Tienen un orificio acá Y se ponía Antes de abrir los pies En la cocinilla Pero al final Da lo mismo Ahí está Lo otro Es que la botella Tiene que quedar Horizontal Lo más horizontal Posible Especialmente Si le queda Poco combustible Esto como pueden ver Ya está Bastante carreteado Si les digo Si están interesados En conseguir Una excelente cocinilla Esta cuestión Para mí No tiene comparación Como les contaba En algún momento En algún canal Hago campamento Desde los 6 años Con mis viejos He visto pasar Cocinillas Coleman Aga Esas que venden En Doite Y la verdad Las cosas Que no he encontrado Nada mejor Que esto Hierve rápido Es combustible Fácil de conseguir No deja residuos O sea No tengo que andarme Preocupando De las latas Con De los tarros De gas Vamos a hervir agua Y vamos a aprovechar Para almacenarla En un termo Y así tener Para más rato Cosa que Tomarme otro cafecito Después De comer Bueno Como opera Normalmente Para que O sea No normalmente Siempre Para que la llama Se produzca Es importante Calentar un poco La cocinilla Para que La benzina blanca Al pasar Por un serpentín Que tiene acá Se los voy a mostrar Ese serpentín De ahí Se evapore Y finalmente Se transforma En gas Y tener una llama Limpia Y azul Entonces Para partir Abro la válvula Un poquito En el recipiente De acá abajo Se llena Con benzina blanca Ahí prendió Le ponemos El protector Con eso Se empieza a calentar Y no se da cuenta El tiro Cuando está Ya en condiciones Porque Cuando se empieza a calentar Lo que queda Porque cerré la válvula Lo que queda De benzina blanca En ese serpentín Se empieza a evaporar Y empieza a salir Llama por el quemador Y ahí cuando Vuelvo a abrir La válvula Para dejar Operando la cocinilla Voy a dejar Estas tacitas aquí Por mientras Voy a echar agua Y para no calentar Más agua de la cuenta Voy a medir En el mismo termo No se si lo pueden notar O escuchar Es mucho viento Pero ya empezó A ceder llama por arriba Mientras esté amarilla Todavía le falta Un poco de temperatura Pero ya va a empezar A agarrar Como ven ya está listo Vamos a poner a calentar agua Entonces Le vamos a dar un poquito más De guataje Como pueden ver Es una cocinilla portátil No ocupa mucho espacio Si salen por un fin de semana Existen botellas más chicas Y no tienen que andar con algo tan grande Y yo en ese momento Cuando salí a campar Ahora en la mañana Me preparé Y era la única Que tenía con benzina blanca Así que la traje nomás Total andaba en auto Pero si quieren salir A mochilear Etcétera Como les digo Es compacta Es buena Y calienta el agua Súper rápido Yo aquí lo voy a apagar Comentarles que la pueden No sé si en Chile la venden Seguramente en algunas tiendas Como Andesguier Tal vez Ebay también Cueca Y como les digo A mí me ha dado excelentes resultados Y nunca me ha dejado parado Incluso en competencias Pueden buscar en Youtube En la web Calienta el agua más rápido Con una cocinilla convencional a casa Es fácil de mantener No hay que comprar tantos repuestos Para mí es la cocinilla ideal Espero que este video les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad